Hehehehe Que si tu me gusta Que si tu me gusta 4991 otro monkey Bad fake like me gon' Junkie beauty Sueno con mi liga y no con la santi Fuera, ya que dañiri, mi no me cuesto Evo la pieza ma va a poner gesto Hesto, eso, a solo eco Be ya bad face, me debo resto 4991 no baga Lisa Lisa, Isa, Mona Lisa Como a entrevistada yo me cuyo pizza Pizza, pizza, no cuyo pizza Tu condom sigue, no me asusta No lo puedo ver ni con la vista Lo siento, no te hace mi lista Chicas como tu, a mi no me excita Bebies embolla, la ver esto Ya si a que ven y vine pa pepe show Bebies embolla, la ver esto Ya si a que ven y vine pa pepe show Ah, lo amo congelado Adona, aquí ya voy maduro Es sin tono, no le nang No, yo lo amo muan Ya volá hasta, va tinta Va tinta, va tinta, va tinta, va tinta Sажaboo M interference Baby se cree, lo que no es La llamo por un chupito y me mira de ves Que te crees que me interesa tu fres Mira que la calle te vi llevándote estres Eres de lo que pongo en la banca Una de las que nace en la banca Arranca, un jimano salvaje la loca A esos gorros bravo boom tú provocas Lick no a boma un buen me se vayan Me se vayan, manan me se vayan O no una zonja no me se vayan Me se vayan, manan me se vayan Abale que le llame será pini Que tú vivir vivas que va a lini Abale que le llame será lini Que tú vivir vivas que va a lini ¡Boo! Adonado a ti a boma duros El cinto no le dan No! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil